Que buenas vistas tenes cuando me pones a cuatro patas Si se enteras de esto, mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave que soy fragilita en dulce, una mina delicata Este es mi método, gordo, agárrate Mira mi truco, bicarfo y no te mate Cocino tu costo, quito mate Con mi, yo genero debate Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente lo dice ni Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente lo dice ni Una perra, sorprendente, curvilínea y elocuente Magníficamente colosal, extravagante y animal La que sabe, se aprovecha, a tu cucu yo le doy mecha Que te guste, es normal Me buscaste, lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa Dame la golosina, soy un desayuno continental Tienen que escucharme con delantal Nene, tu novia se puso pegajosa Venime de frente, arreglamo la cosa Hago un delivery de comunal Ladro que ladro, no tengo bolsar Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente lo dice ni Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente lo dice ni Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha Con dos caramelitos, el nene se me empacha Pa' decir la verdad, no necesito estar borracha Tú eres tida barata, no me bajas la bombacha Esta muchacha es clara y concisa Tengo de tu pizarra la tiza Le saqué la piscera al pizarre Vendo mi alma por una pizarre I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gile a mí me la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gile a mí me la mastic Una de las ganas más Todos al día Cinco personas Todos al día Ciara Literática Cristina Gracias.